Ha tardado, pero la espera ha merecido la pena. Ya está disponible la expedición número 14 de No Man's Sky, que nos convierte en auténticos liquidadores de criaturas. Y en este vídeo vamos a ver algunos consejos básicos para que puedas completarla sin ningún tipo de problema, independientemente de que seas un viajero experimentado o un viajero recién llegado. ¡Mamadísimos, mamadísimas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya está la expedición número 14. Vamos a ver algunas cosas que tenéis que saber sobre la expedición. Obviamente os traeré, como siempre en el canal, la guía completa de toda la expedición con todas las fases y todos los logros. Pero antes de nada, vamos a repasar algunos puntos importantes que creo que son de utilidad para que podáis completar la expedición por vosotros mismos y para que podáis hacerla de la forma más cómoda posible, sobre todo teniendo en cuenta las mecánicas de expedición que tienen que ver con la anomalía, que podéis copiar multiherramientas y podéis copiar también naves. Os lo voy a explicar todo, sin antes recordaros que os suscribáis si queréis más contenido de No Man's Sky y de muchos otros juegos pasados por los directos donde estamos haciendo la expedición en directo y donde os podéis suscribir gratis si tenéis Amazon Prime. Y por cierto, hay un sorteo, ¿vale? Tenéis dos sorteos en el canal, uno para suscriptores y otro en Instagram. Tenéis el enlace en la descripción. Dicho esto, vamos a ver algunos puntos básicos. En primer lugar, yo la expedición ya la he estado jugando, la tengo casi a punto de caramelo. Me queda solamente el final. Me lo he dejado para completarlo en directo. Por cierto, mirad esta anomalía gravitacional. Qué chula, cómo mola. Esto es un planeta, no es exclusivo de expedición, ¿vale? Esto puede pasar en los planetas disonantes. Cuando hay una tormenta, pasa esto y está muy divertido, la verdad. Y tiene mucho tiempo en No Man's Sky. Ahora, ¿cómo empezar la expedición? Tenéis dos formas de hacer la expedición. Una sería yendo al menú de selección de partida guardada y empezando una nueva partida en modo de expedición. Cuando hagáis una nueva partida en modo de expedición, vais a empezar directamente en este modo y cuando termine la expedición, vuestra partida se convertirá a modo normal. Y podréis completar todo lo relativo a la misión principal, las misiones del lore y demás. Ahora, si vosotros tenéis ya una partida en modo normal avanzada o que queráis utilizar, da igual que tenga pocas horas o muchas horas, yo os recomiendo que la hagáis en la partida en modo normal, a no ser que queráis empezar de hacer una nueva partida. ¿Por qué? Por lo siguiente que os voy a explicar ahora. Si tú tienes una partida en modo normal donde tienes tu multiherramienta completamente rota con un daño bestial y demás y tienes tu nave completamente OP con un daño brutal y mucha maniobrabilidad y te las quieres llevar a tu partida de expedición, puedes. Puedes hacerlo. Y por eso es importante esta forma de empezar la expedición. En la anomalía, si no habéis llegado a este sitio tenéis que avanzar en la historia principal, tenéis este terminal de aquí. En este terminal, ahora deberíais de tener disponible la expedición 14 liquidadores. Tiempo restante, 6 semanas. Tenéis 6 semanas para completar la expedición. Después no se podrá completar. Le vais a dar a seleccionar equipamiento y aquí lo que vais a poder hacer es guardar tecnología que os queráis llevar y cargamento que os queráis llevar. Os podéis llevar tanto tecnologías pendientes de abrir como por ejemplo módulos de centinela o módulos de armas o lo que queráis como cargamento tipo geles de soporte vital, baterías, materiales que queráis y demás. ¿Qué cosas recomiendo llevar? Si tenéis una partida avanzada y queréis copiar vuestras naves, os recomiendo llevar módulos de tecnología que podáis vender a cambio de nanites porque si tú pasas estos módulos a la partida de expedición, luego en la partida de expedición una vez que los reclames, que ahora te voy a explicar cómo, vas a poder vendérselos a este señor de aquí. Ares vende y compra módulos. Cuando habléis con él, podéis darle a comprar mejoras y una vez que entréis en comprar mejoras, todos los módulos que tiene son muy malos, podéis darle también a vender y podéis venderle mejoras. Y fijaos, los módulos de centinela se venden por 600 nanites cada uno, lo cual está muy bien. ¿Para qué queréis los nanites? Los nanites los queréis para eventualmente desbloquear planos, aunque os van a dar nanites también dentro de la expedición, y para copiar vuestra multierramienta y vuestra nave. Vosotros ponéis los módulos aquí, por ejemplo voy a poner, imagínate, estos de aquí, estos de aquí, que estos se consiguen matando centinelas, abriendo los cristales, merece la pena farmear un poquito para llevártelos, o estos de aquí, los que os sobren, ¿vale? Los módulos clase X también se pagan muy bien y los S, si tenéis alguno S que os sobre, también lo podéis usar. Y en cargamento yo me llevaría, por ejemplo, algún hipernúcleo de curvatura o alguna célula de combustible y poco más. Y realmente vais a ver que la expedición tampoco es que digas, llévate esto, porque es muy fácil, es muy fácil porque os van a dar armas de todo tipo, vais a ver que no es una misión complicada, no es una expedición complicada, solamente esto para poder copiar las multierramientas que tengáis o naves que tengáis que os queréis llevar. Ahora, yo le daría a empezar a expedición, empezaría la expedición, empezaría en el planeta y tendría que ir completando las fases y los logros que me vayan marcando aquí. Tendréis fase 1, logro 1, reparar la nave, fase 1, logro 2, salir del planeta, etcétera, etcétera. Reparéis la nave, aprovecháis y matáis a algunos bichos porque de esa forma vais a tener carne que vais a poder vender en el vendedor, en la estación espacial y con ese dinero compráis metal cromático a los NPCs que entran en la estación espacial. Ahora, con ese metal cromático los dan en la fase anterior, saltáis al siguiente sistema y una vez que saltéis al siguiente sistema ya podéis llamar a la anomalía y podéis venir de nuevo aquí. Y una vez que vengáis aquí vais a tener disponibles tanto las cosas que hayáis dejado como la opción de duplicar multiherramienta y duplicar nave. Ahora, ¿qué multiherramienta y qué nave se van a duplicar? Las que tengáis equipadas en la partida normal y podéis pasar en cualquier momento a la partida normal yendo a datos guardados. Podéis saltar entre datos guardados entre la partida normal y el modo expedición volviendo otra vez al terminal y dando a reanudar expedición. Como veis es muy sencillo, puede ser un poco lioso visto la primera vez pero en cuanto lo hagáis lo vais a entender muy fácilmente. Ahora, en cuanto a las fases y los logros. Vosotros en expedición tenéis aquí el menú de expedición en el cual tenéis la fase 1, la fase 2, fase 3, la fase 4, la fase 5 y la fase final. Cada una de estas fases tiene una serie de logros que al completarlos todos os harán una recompensa de cada una de las fases que es para todas vuestras partidas. Esto se desbloquea para todas las partidas. Son todas muy sencillas, se pueden hacer en secuencia y son muy facilitas. Y luego veréis que hay unos logros que son opcionales. Para ver cómo se hace este logro y cómo se hace cualquiera de los logros solamente necesitáis una cosa, seleccionar el logro y ver lo que os indica el menú de registro. Ahora, en el menú de registro como tenéis el logro seleccionado os marcará, por ejemplo, purgado con fuego 1. Dice, objetivo de liquidación completado. Contribuye al esfuerzo liquidando tantos horrores biológicos, centinelas y crías de la progenia repugnante como sea posible. Se pueden completar todos menos los opcionales porque los opcionales son un evento comunitario. Hay que matar horrores biológicos, centinelas y progenia repugnantes de forma comunitaria. ¿Cuál es el objetivo? Pues no sé, igual son 10 millones, 20 millones de bichos. No se sabe. Pero el progreso de eso se ve en el evento de la comunidad. El evento de la comunidad lo tenéis en la síntesis de Mercurio y lo podéis ver en todas las partidas menos en la de expedición. Pero lo podéis ver. Luego, las fases y logros que más guerras pueden dar son registrar un depredador con una estimación de agresividad superior a 12. Esta ya os adelanto que la vais a poder encontrar en el punto de encuentro número 1, es decir, en la zona de lanzamiento 1, en el mismo planeta hay una criatura en el norte que es agresiva. De hecho, si queréis saber cuál es la podéis ver en descubrimientos cuando lleguéis al planeta vais a fauna y vais a encontrar una en el agua que pone que solamente está en el norte. Es esa. Simplemente dice la zona norte del planeta que podéis ver dónde está el norte y el sur con la brújula de arriba, ¿vale? Vais hacia el norte y ahí la encontraréis. Hay varias. Os subiré más en la guía especializada que haré con todas las fases y todos los logros. Pero esa no falla. Cuesta encontrarla pero aparece. Luego, roba huevos susurrantes en todos los lugares donde tenéis que purgar la plaga, completar cada una de las plagas que tenéis que son muy fáciles de hacer. Simplemente vais a la zona de lanzamiento y os dice vete a este sitio y aquí matáis todo lo que os salga. En todos estos sitios tenéis huevos susurrantes. Muy fácil también. Y la que yo creo que más guerra va a dar es la grasa de la tierra. Recolecta los siguientes recursos con una sola ráfaga. 900. A mí me ha funcionado hacerlo con la nave. Si en la nave tenéis el acelerador de infracuchillo y mináis el suelo os va a salir. Si buscáis una zona de piedras lo vais a encontrar. Si no, otra opción es que tengáis una multiherramienta y le ponéis el taladro óptico. Buscáis un lugar donde haya muchas piedras y lo que tenéis que hacer es extraer recursos durante mucho rato. El problema es que en cuanto se corta ese contador desaparece. Si vosotros seleccionáis la grasa de la tierra abajo a la derecha os dice ¿Veis que va aguantando? En el momento en el que se pierde o dejáis de minar deja de contar. Pero lo tenéis que hacer del tirón. Vais soltando, vais farmeando, vais soltando, vais farmeando y tenéis que farmear todo lo que podáis. ¿Vale? Pero en cuanto paréis un poquito se os va a reiniciar. ¿Veis? Ya se reinicia y ahora tendría que volver a empezar otra vez. Por eso es importante que encontréis una ubicación que tenga pues muchas plantas o por ejemplo objetos como los dedos metálicos cosas que podéis farmear durante mucho rato y que os den muchos recursos. Ya os digo que a mí con la nave me ha saltado. Por ejemplo ver esta piedra 79 solo. Yo creo que las plantas de carbono son más eficientes para hacer este logro. Los árboles por ejemplo. Y una cosa que os va a ayudar mucho es una tecnología que se llama el taladro óptico. El taladro óptico os aumenta el farmeo un 50% y si lo ponéis en un espacio súper cargado os va a aumentar el farmeo un 80 y pico por ciento. Otra cosa importante. No creo que necesitéis multiherramienta porque como veréis os están dando multiherramientas muy bestias de inicio. Os van a dar una multiherramienta tipo centinela que es la que más daño tiene solo superada por un poquito por el báculo y os la van a dar con módulos de escopeta. Esto revienta muchísimo y en cuanto os las den ponéis todos los módulos de escopeta juntos en los espacios súper cargados. Esto hace una barbaridad de daño. Literalmente de inicio vais a poder matar hasta a los caminantes que es otro de los logros que asusta un poco que es el de la fase número 5 logro número 3 gigantes de hierro destruye caminantes centinelas. Veréis que con este arma caen muy fácil. Cualquier bicho que hagáis con este arma lo vais a poder matar sin ningún problema. Otra de las que puede dar guerra es sangre en el agua. La seleccionáis y os dice dónde están los horreros avisales cómo se encuentran y como veis son muy fáciles de encontrar en planetas acuáticos. En el punto de encuentro número 1 cuando vayáis a hacer en la fase 1 logro número 5 donde está la zona de lanzamiento en esos mares hay muchísimos. De hecho es donde vais a encontrar también al depredador así que aprovechad y hacéis también ahí los horreros avisales. Impactos con una granada os dan todas las tecnologías que os piden para estos logros os las van a ir dando en logros anteriores. Por ejemplo cuando lleguéis al punto de encuentro número 3 os van a dar un conjunto de despliegue de combate del minotauro que es otra de las cosas que necesitáis y os van a dar tanto la geobahía para fabricarla como las armas que yo no las había visto y casi se me escapan. Os van a dar las armas y los módulos para poder fabricarlo todo sin tener que gastar ningún material. Lo tenéis ya hecho. Y otra que podría dar guerra es preparar carne maligna que simplemente la seleccionáis. La cocina os la van a dar y en el menú de registro os va a decir todas las partes de la receta que tenéis que ir completando. Cuando consigues el procesador de nutrientes que os la dan en uno de los logros anteriores os irá diciendo de dónde tenéis que sacar los materiales y todo. Insisto, cuando queráis saber cualquier cosa de la expedición elegís la misión en el menú de expedición y os lo dice en el menú de registro. Pero os lo dice con todo lujo de detalles. Es más, el visor de análisis en barrio de objetivos os marca dónde tenéis que ir. Y luego, otra cosa importante, notaréis muchos que os pasa lo siguiente, no podréis reclamar logros como plaga beta o cualquier logro en el que os den mejora de clase de multiherramienta o mejora de clase de nave, etc. Si tú tienes una multiherramienta clase S porque te la has importado de tu partida y vas a reclamar este logro y no te deja porque pone inventario lleno es porque no puedes mejorar la clase de la multiherramienta. En ese caso lo que tienes que hacer es ir a utilidades, vuelves a pillar la multiherramienta inicial que es clase C y ahora sí que te dejará reclamar la recompensa. Y por último seguramente veréis que en la fase 5 hay un logro que está codificado. No os preocupéis porque este en cuanto tengáis completado plaga omega os lo van a desbloquear y no os digo más porque es spoiler. Luego, ya os he dicho que los logros opcionales son eventos de la comunidad y los logros opcionales son los que van a desbloquear las piezas del Minotauro nuevas. Así que en cuanto estén os las traeré al canal para ver cuál es la mejor build porque tiene muy buena pinta. En cualquier caso ya sabéis que vais a tener la guía de la expedición completa en el canal con todas las fases y todos los logros es una expedición muy fácil la podéis hacer independientemente de que llevéis poquito tiempo y no más que hay o que acabéis de empezar o lo que sea es muy fácil y os van a introducir mucho en las mecánicas de combate. No hace falta que os llevéis una multiherramienta muy bestia porque con la multiherramienta que os dan ya vais a poder estallar como auténticos animales de hecho mirad los horrores biológicos que esto parece que da mucho miedo pero fijaos como caen con el scatter blaster es una locura este arma. El único problema que tiene este arma es la recarga que puede ser un poquito más lenta pero este arma es una animalada y de inicio vais a poder hacer centinelas. Aviso si tenéis problemas para matar centinelas hacedlo en una zona donde os podéis refugiar si veis que os hace mucho daño simplemente os metéis en el refugio y aquí no os van a atacar. Los podéis encontrar con el escáner con la nave hay un montón de formas. Así que dicho esto gracias a estos héroes mamadísimos súper chetados no, aquí a estos héroes mamadísimos súper chetados que me ayudan a seguir haciendo un contenido para el canal gracias a todos que me apoyéis por los directos y recordad que si os ha gustado el vídeo si os ha sido de utilidad o simplemente me hagan echar un cable dale a like suscríbete y dale a la campanita que para ti es gratis y a mí me ayudas un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau.